Lo sé porque estaba en Cuba, lo sé. A mí me preguntaron un día un periodista muy inteligente, ¿por qué tantas personas tan diferentes siguen a Fidel? Si las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma, porque he estudiado también esto. Si, los artistas de Hollywood cuando viven en Cuba, ¿no? Obviamente, pero tienen algo común, todos son resentidos, todos. Los artistas, aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Todos los resentidos del mundo se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI, que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran. Además, hay un Estado mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se está muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad con gente pensante. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. O sea, penetra la neurona, trabájale el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona, y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano. Hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. Yo reviso, inclusive, los programas de educación cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares. Hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Así no se destruye una sociedad sanera. Gracias.